Hola, bienvenidos. Aquí estamos como cada uno es en vivo por metro, sección salud. Hoy engalanados con la presencia de Sergio Sinay. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal, Carlos? Una alegría estar acá, la verdad. Que sos muy conocido. Les voy a contar a los televidentes que nos ven aquí en el exterior por internet quién es Sergio Sinay. Se trata de un periodista, de un escritor, de un pensador. Sergio Sinay es un gran conocedor de la psicología, de la sociología, del pensamiento humano. Yo creía que es casi un fenomenólogo porque estudia las realidades de un lugar muy original, autor de La Sociedad de los Hijos Huérfanos, La Masculinidad Tóxica, solo por algunos. Y ahora se ha metido en un tema que está muy en boga, el tema de la felicidad. Como dice Vicente Verdú, tenemos que divertirnos hasta reventar. Ser feliz. La dicha posible más allá de las falsas expectativas. Cuando uno acaba de estar en una boda en Estados Unidos, que sean felices. En las maternidades de Buenos Aires, o una mamá que quiere que su hijo sea feliz. Y en cualquier esquina del mundo, ¿qué quiere usted? Ser feliz. La felicidad como elección. Tu comentario, por favor. Mira, Carlos, yo creo, bueno, el título del libro es La felicidad como elección. Porque creo que la felicidad no puede ser un objetivo de vida. Creo, en el libro lo digo y me explayo en eso, que la felicidad no es un derecho que traemos a la vida. Porque si fuera un derecho, como cualquier derecho, sería el deber de otro, digamos. Si este es mi derecho, automáticamente es el deber de alguien hacerme feliz a mí. Y no es el deber de nadie hacerme feliz a mí. En todo caso, yo seré feliz como consecuencia de una manera de vivir. Seré feliz como consecuencia de las elecciones que vaya haciendo en mi vida. Seré feliz de la manera en que asuma las consecuencias de mis elecciones. Sabiendo que no son culpa de otro esas consecuencias, sino que son el resultado de elecciones mías. O sea, es una cuestión de responsabilidad. Yo creo que entre felicidad y responsabilidad hay una estrecha ligazón. En la medida en que uno vive, viva responsablemente, eligiendo la manera de vivir. Me parece que hay una confusión enorme. Vos decías, hablabas recién de la diversión. Divertámonos hasta morir, que dice Vicente Verdú. Hay una gran confusión entre felicidad y diversión. Y vos viste que todo el mundo quiere vivir una vida divertida. ¿Qué divertido? Contame algo divertido. Entretenida. Sí. Ay, no me hagas pensar. Si vamos a ir al cine o voy a leer un libro. Mejor que sea una película divertida, un libro divertido. Todo tiene que ser divertido. Y la verdad es que la diversión y la felicidad son cosas diferentes, no son sinónimos. Es como si a mí, si me hicieran cosquillas, yo reiría. Porque es un estímulo físico que me va a hacer reír. Cuando cesa el estímulo, cesa la risa y no queda nada. No es que yo voy a recordar como un momento feliz el momento en que me hicieron cosquillas. No, me reí porque me hacían cosquillas. O sea, así es la diversión. Es la respuesta a un estímulo que cesa con el estímulo. La felicidad es otra cosa. La felicidad no tiene una causa como es la cosquilla para la risa. La felicidad tiene un motivo. Decía Viktor Frankl, las personas no necesitan ser felices, no piden ser felices. En todo caso, lo que necesitan en la vida es procurarse un motivo para ser feliz. No la felicidad. ¿Pero qué quiere decir esto? Que la felicidad no te la dan hecha. Y sin embargo hay muchas promesas en esta sociedad en que vivimos de felicidad por delivery. De felicidad que viene empaquetada y lista para consumir. Entonces viene bajo la forma de todo tipo de bienes materiales de última generación. Siempre que además envejecen todo el tiempo para que vayas consumiendo más y más. Y por otro lado hay un discurso que dice que si todos consumimos mucho, todos vamos a estar mejor. Un discurso mentiroso y perverso que va creando infelicidad. Y va dejando sedimento de infelicidad porque es la zanahoria que nunca se alcanza. Hay la promesa de que en una cápsula viene la felicidad. Una cápsula que nos va a dejar de hacer sufrir. Nos va a permitir dormir, adelgazar, engordar. En fin, ser potente, ser... Y tampoco está ahí. Que si nos metemos en un quirófano saldremos de ese quirófano con otro cuerpo. Y le habremos derrotado al tiempo y seremos felices por eso. El tiempo sigue corriendo. Seremos los mismos con una máscara que impedirá ver quiénes somos y con la ilusión, la falsa ilusión de que eso es felicidad. Creemos que si cambiamos de vínculo, de pareja, de lo que sea, todo el tiempo porque esta ya nos aburrió o no nos hizo feliz esa persona a nosotros. Entonces en la próxima persona que consumamos, porque también se consumen personas, va a estar la felicidad encerrada. Y tampoco está ahí. Entonces vamos de insatisfacción e insatisfacción, que es el pronóstico que espera a quien persigue la felicidad como una meta, como una presa, quien sale a la casa de la felicidad. Una escritora que se llamaba, del final del siglo XIX norteamericana, una gran novelista, Edith Wharton, que yo cito en el libro, tiene una frase que yo la cité porque me pareció maravillosa, que es, ella dice que la felicidad es como una mariposa que se nos posa en el hombro mientras estamos absortos y embebidos en algo que para nosotros es muy, muy trascendente y que realmente estamos en eso. Y eso muy trascendente puede ser el diálogo con un ser querido, puede ser la lectura de un libro, puede ser el estar haciendo algo en lo que realmente estamos comprometidos y expresándonos, o puede ser estar contemplando la belleza y la maravilla del mundo y de la vida, estar nada más que en eso. De pronto percibimos algo en el hombro, es una mariposa maravillosa que se posó. Esa mariposa no se va a quedar ahí para siempre, no es que se posó y quedó pegada. Después de un rato se va a ir y va a seguir su vuelo. Podríamos salir a cazarla, pero con riesgos. Podríamos salir con una red y caernos y rompernos una pierna en el afán de cazar esa mariposa. Podríamos atraparla con la red, pero lastimarla en el mismo momento de atraparla. Podríamos finalmente atraparla con la red, tomarla con los dedos y no lastimarla. Pero ¿cómo la conservaríamos? ¿En un frasco hasta que se muera? ¿Pinchándola con un alfiler a una plancha de corcho para contemplarla ahí? No. Entonces, la felicidad es igual. Nos va a tocar en ciertos momentos, pero la felicidad no es un estado que se instala para siempre y que si lo logramos atrapar por la cola y no dejarla ir, se va a quedar con nosotros. Lo que yo creo que debemos dejar de preocuparnos por la felicidad, esto de decirle a los hijos, como vos decías recién, yo a mi hijo no le exijo nada, solo espero que sea feliz. Y es la exigencia más pavorosa y más grande que se puede tener frente a un hijo, que si no es feliz, a la manera de los padres además, se va a sentir un fracasado en la vida. Porque va a decirle, no me pidieron nada, solamente que sea feliz. Y no sirvo ni para ser feliz, porque estoy angustiado por lo que sea. Entonces yo creo que debemos dejar de pensar en la felicidad como una presa, como una meta, como un objetivo, y preguntarnos de qué manera queremos vivir. ¿Para qué estamos en la vida? Ya que ninguna vida es azarosa. Habiéndose 7.000 millones de habitantes en el planeta, ninguno está por casualidad, ninguna vida es un capricho. Cada vida tiene un sentido y nos dan una vida de plazo para que cada uno de nosotros explore el sentido de su vida. A través de lo que hace, a través de cómo vive sus valores, a través de cómo se vincula con sus afectos, y también a través de cómo reacciona ante aquello que no elige, cómo reacciona ante el dolor, qué sentido encuentra en el sufrimiento, cómo crece a través de la adversidad. Porque también una persona que en la adversidad desarrolla sus potencialidades, responde con valores a la adversidad, y encuentra un sentido en la adversidad, aunque no se ría esa persona, y aunque quizás esté con lágrimas en los ojos, en el fondo puede tener una sensación de calma, de paz consigo mismo, por cómo respondió ante ese dolor, que también se puede llamar felicidad. También se puede llamar felicidad. Te quedé una pregunta, vinculado a una colega tuya, una escritora y psicóloga también, Pilar Sordo, tan en boga en estas tierras por estos tiempos, y habla del vínculo entre el pensamiento mágico, de la píldora, de la estética, de la crema, y el príncipe azul, la mujer latinoamericana, en este caso la del Río de la Plata, la bella durmiente, la cenicienta, la que nunca tuvo novio, la que tuvo suerte, mi hermana sí que fue feliz, a mí no me tocó ser feliz, unos nacen con estrella, otros nacen estrellados, este vínculo de que si la felicidad nos toca o no nos toca. ¿Cuál es tu pensamiento sobre este tema, de que la felicidad viene de afuera? A veces aparece el príncipe azul, Guillermo de Landa. Sí, yo creo que los príncipes azules tienen un problema, que destiñen con la primera lluvia, generalmente con la primera lluvia destiñen, y entonces son príncipes grises, porque el azul no está en el príncipe, el azul está en la ilusión de la que lo ve azul, de la que cree que la felicidad viene de afuera. Yo creo que la felicidad, también cito aquí a Kierkegaard, un gran filósofo precursor del existencialismo, un filósofo noruego, que decía que la felicidad es una puerta que se abre desde adentro, y estamos instalados en una cultura que nos hace creer, no inocentemente, porque en esto hay intereses perversos detrás, que la felicidad se abre desde afuera, y que el picaporte lo tiene ese que nos la promete, y que nosotros solamente nos tenemos que anotar, pasar la tarjeta para las 60 cuotas o lo que fuera, comprar eso último que nos ofrecen, mandar un mail, un mensajito de texto, encerrarnos, aislándonos del mundo y de los vínculos verdaderos, para estar todo el tiempo conectados y jamás comunicados, entonces hay mucha ilusión de que alguien tiene el picaporte y va a abrir la felicidad desde afuera, la puerta, no, la puerta es saciable desde adentro, y en cuanto a nacer con estrella, o nacer estrellado, estar predestinado o no para la felicidad, Eurípides, aquel gran pensador, escritor griego, que yo lo cito en el libro, decía que uno no debía decir que una persona es feliz hasta no verla descender a su tumba y ver cómo descendía a la tumba, que es recién cuando se cierra la vida de uno, cuando se podrá decir si tuvo contacto o no con la felicidad, ¿por qué? Porque hay personas que nacen con estrella y se estrellan en la vida, a pesar de haber nacido con estrella, y nacen otros estrellados y van eligiendo formas de vivir que los elevan hacia las estrellas. Así es. Entonces, lo que importa no es tanto qué vida nos han dado, sino lo que cada uno de nosotros hace con la vida que le han dado, porque lo que tenemos los seres humanos, a diferencia de otras criaturas, es esa dimensión que Víctor Frank, el gran médico, pensador, bien es, llamaba la dimensión humana, la dimensión espiritual, porque nosotros como los animales o como otras criaturas, también tenemos una dimensión en la que el instinto, tenemos una programación instintiva, con la que cumplimos en muchos aspectos. Tenemos una dimensión psicológica, como también lo tienen los animales que tienen su psicología, que también nos determina para ciertas cosas, pero nosotros tenemos una tercera dimensión, que no tiene nada que ver con el 3D del cine, digamos que es la dimensión espiritual, la dimensión donde entra la capacidad de elegir, de ser responsables de nuestra vida, la conciencia, esto de saber que yo, que cuando digo yo, estoy diciendo tú, y me convierto en el tú de ese yo que habita en vos, y que estas dos palabras no se pueden separar, pero que cada uno es diferente, somos los únicos que pensamos que tenemos conciencia, conciencia, conciencia de lo que hacemos y conciencia de lo que somos. Entonces, esto es importantísimo, tenemos la capacidad de elegir, la conciencia, entonces a partir de ahí vamos haciendo con nuestra vida, aún aquellos que creen que no, porque hasta el que está esperando que le abran la puerta desde afuera, esa es una elección de vida, me puedo pasar toda mi vida entera esperando que alguien abra la felicidad de la puerta desde afuera, y puede que no sea feliz a lo largo de mi vida, no estamos destinados a ser felices, estamos destinados a vivir una vida con sentido.